15 Parques de Diversión Más Aterradores del Mundo Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Si bien es cierto que no todos se atreven, hay quienes aman experimentar sensaciones extremas y llenas de adrenalina. Y qué mejor para esto que aterradores parques de diversión, donde puedes disfrutar desde viajes de 160 kilómetros por hora hasta suspenderte en el aire a 265 metros sobre el suelo. ¡Empecemos! 15. Bates Motel Si lo que estás buscando es un buen susto, el Motel Bates es el lugar ideal para ti. Y antes de que lo pienses, no. El Motel Bates no tiene ninguna relación con la serie de televisión del mismo nombre ni con la película protagonizada por el malvado Norman Bates. Este lugar es reconocido como una de las principales atracciones embrujadas de Estados Unidos. Se trata de un parque temático con altas calificaciones, gracias a la calidad de los sustos que te llevarás al visitarlos. Las casas encantadas son muy habituales en Estados Unidos, donde les gusta asustar a las personas que van buscando emociones fuertes y algunos sustos. Hay distintos tipos de casas de terror, pero el nivel en Bates Motel parece que aumenta de forma significativa. Una de las características que hacen diferente a Bates Motel es que los actores tienen permiso para tocar a los visitantes. No lo hacen de manera irrespetuosa o íntima. Más bien, suelen tocar para dar sustos y molestar, en lugares neutros como el pelo, lo que le da más realismo a la aterradora situación. El Bates Motel está formado por varias atracciones, incluyéndose un laberinto de maíz en el cual nos encontraremos distintos monstruos por el camino. 14. Thor Park. No lejos de Londres, en la ciudad provincial Chelsea, se encuentra el popular parque de entretenimientos Thor Park. Precisamente allí se reúnen los aficionados de las montañas rusas de todo el mundo para experimentar las más aterradoras sensaciones, y no precisamente por su altura, sino por su peculiar forma. La atracción Colossus se considera una de las más curvas del mundo. La longitud de la ruta equivale a 850 metros, contando con 10 espirales a lo largo del recorrido. Los visitantes de esta montaña tienen bastantes posibilidades de sentir el subidón de adrenalina, pues durante el viaje irán cabeza abajo más de 10 veces. De hecho, muchos pasajeros pierden la orientación del espacio luego del recorrido. La altura de la montaña rusa Colossus compone 30 metros de una gigantesca construcción de acero. Para que los visitantes de este singular parque puedan sentir todas las peculiaridades de modo óptimo. Las furgonetas van con velocidad baja que equivale a 65 kilómetros por hora, la misma rapidez a la que vuela un búho adulto. 13. La Torre del Terror 2. En Australia también hay fascinantes atracciones que han sido líderes de fama mundial. Estas se encuentran en uno de los preferidos de los fanáticos de la adrenalina, el parque de atracciones Dream World Gold Coast. Cuando la Tower of Terror se inauguró el 23 de enero de 1997, fue la primera montaña rusa del mundo en alcanzar los 160 kilómetros por hora, lo que la convirtió en la atracción más alta y rápida del mundo de su época con 115 metros. En el año 2010, las montañas rusas fueron modernizadas un poco y este gigantesco monstruo fue rebautizado como la Torre del Horror 2. La atracción tiene la forma de la letra L y tiene 90 grados de inclinación. Su peculiaridad más atrayente es que los pasajeros del tren pueden sentir una gigantesca fuerza de atracción. Cuando el tren alcanza la cumbre, enseguida se arroja hacia la tierra en caída libre. Me dio vértigo de solo pensarlo. Sin embargo, en el año 2019, el parque anunció que la Torre del Horror 2 cerraría permanentemente. Quizás era muy aterrador. 12. Insanity The Ride. Una de las más aterradoras aventuras que puedes vivir en Estados Unidos, precisamente en Las Vegas es Insanity. Ubicado en el Stratosphere Hotel Casino, esta es una atracción mecánica que sin dudas puede llevar tus emociones al límite. Eso sí, te advierto que es solo para los más valientes. Elevándose sobre el borde del Hotel Casino, este juego hace girar a los pasajeros por el cielo y ofrece vistas únicas y completamente increíbles de la ciudad. El pasajero está asegurado a su asiento, mientras es levantado con un ángulo de 70 grados, con velocidades de hasta 64 kilómetros por hora. Definitivamente, una prueba tanto física como emocional. Sin dudas, se trata de una atracción exclusiva para todos aquellos con verdadera hambre de diversión, de locuras y de muchas, muchas vueltas. O simplemente para aquellas personas un tanto locas. Definitivamente nada recomendado para aquellos que se marean fácilmente. Ah, y asegúrate de subirte completamente hidratado y de no andar con el estómago lleno. 11. X-Scream Y si el Stratosphere te dejó con ganas de más, no te puedes perder esta increíble atracción, pues se ubican en la misma torre, uno de los 10 edificios más altos de América. El X-Scream es una atracción que da la oportunidad de experimentar lo que se siente una real caída libre, pero eso sí, en forma de lo más segura. Aunque no deja de ser bastante atemorizante. Los que se atrevan a subir a esta monumental construcción estarán suspendidos en el aire a 265 metros sobre el suelo, y luego caerán toda esa altura en un minuto a una velocidad de 50 kilómetros por hora. X-Scream es parte de una nueva generación de juegos de tensión cada vez más atrevidos. Si no eres tan fan de los paseos extremos, no te preocupes. El Stratosphere Las Vegas también ofrece dos observatorios y un restaurante giratorio para los que sí valoran su vida. 10. It's a Small World. Los parques de Disneyland son, sin duda, de los más famosos del mundo, internacionalmente conocidos por sus ambientes familiares y llenos de momentos mágicos. Sin embargo, ¿sabías que estos parques albergan una atracción espeluznante? It's a Small World, o Un Mundo Pequeño, es una atracción que representa a niños de algunas culturas alrededor del mundo, y cuenta con una banda sonora del mismo nombre que celebra la paz mundial. Aunque suene muy inocente, la leyenda dice que si montas este recorrido en Walt Disney World, la canción permanecerá en tu cabeza para siempre. Además, alrededor del paseo hay múltiples rumores de desaparecidos, muñecos malvados y otros problemas inquietantes. Quizás todo este misterio tenga algo que ver con el extraño movimiento y apariencia de las antiguas marionetas. Tengamos en cuenta que esta atracción ha sido un elemento básico de Disney World desde 1971, y aunque ha sido remodelado y actualizado varias veces, sigue teniendo una escalofriante atmósfera antigua. 9. Bollywood Parks, Dubai Bollywood Parks es el primer parque temático del mundo dedicado a la industria del cine indio. Allí encontrarás música, espectáculos y diversión durante todo el día. El parque recrea el encanto del Bombay antiguo, junto con algunos de los grandes taquillazos de Bollywood. Aunque suena como una temática bastante inocente y nada intimidante, este sitio cuenta con una de las atracciones más aterradoras que existen, las sillas voladoras más grandes del mundo. El Sky Flyer tiene una asombrosa altura de 140 metros, más alta que la gran pirámide de Giza. En este paseo, los pasajeros giran alrededor de una torre gigante en una altitud en la que puedes rozar las nubes. El columpio, construido con 421 toneladas de acero y con capacidad para 24 pasajeros, se inauguró en febrero de 2021, superando al Orlando Star Flyer de Florida como el paseo en columpio independiente más alto del planeta. 8. Scare Kingdom Hasta ahora todos estos parques están llenos de adrenalina y acción, así que es turno de adentrarnos en un lugar un poco menos extremo, pero más oscuro y misterioso. Un sitio ideal para los fanáticos de recibir unos buenos sustos. Se trata de Scare Kingdom Scream Park, un parque temático exclusivamente de terror ubicado en Blackburn, Reino Unido. A diferencia de otros eventos Halloween, este tenebroso parque ofrece un recorrido con 5 pasajes de terror, que se hace en sentido único y por orden. Es decir, no hay una zona de sustos ni área de descanso hasta que terminas de visitarlo todo. ¿Podrías soportarlo? También hay que decir que es de los pocos lugares que ofrece eventos de terror durante otras épocas del año aparte de Halloween, como San Valentín y Navidad. Una de las aventuras más terroríficas de Scare Kingdom es High Hopes Hospital, un recorrido donde debes atravesar una clínica plagada de pacientes infectados por un oscuro medicamento. 7. Montañas rusas oxidadas de Pyongyang Los parques de atracciones suelen ser lugares llenos de luz, color y vida donde la música, el espectáculo y la diversión están asegurados. Pero este no es el caso de este parque norcoreano construido en 1980, y no precisamente por sus atracciones peligrosas, sino por su aspecto tenebroso. El parque, que pretendía ser el Disney coreano, tiene una superficie de 70 hectáreas y entre sus atracciones, está una destartalada montaña rusa, la Merry-Go-Round, cuyo aspecto no invita precisamente a la tranquilidad. El clásico carrusel es otro ejemplo de lo tétrico del recinto, su aspecto obsoleto de hierros oxidados con el reflejo del abandono de este parque infantil, que pese a la visita del dirigente norcoreano Kim Jong-un, que ordenó su arreglo en 2012, muestra una atmósfera sombría y un estado deteriorado. La falta de clientes locales por los altos precios del acceso y los escasos turistas hacen de este parque de atracciones uno de los lugares sombríos y deprimentes del entretenimiento mundial. ¿Te atreverías a visitarlo? 6. Vera Canazo A la hora de imaginarnos un parque de atracciones, imaginamos un ambiente divertido para toda la familia. Y Veraca es la definición perfecta. Se trata de un lugar con juegos en los que podrás vivir momentos de auténtica diversión para todas las edades. A tan solo 15 minutos de Cuernavaca, capital del estado de Morelos en México, se ubica Veraca, más de 51.000 metros cuadrados de pura adrenalina con actividades como pista de go-karts, un alucinante simulador de paracaidismo, tirolesas, zona de patinaje y más. Sin embargo, no todo es tan inocente. Este lugar esconde una de las atracciones más extremas y aterradoras de todo México, el Veracanazo. Esta catapulta, no apta para los más cardíacos, lanza a los tripulantes de su esfera de metal a unos 200 kilómetros por hora, haciendo que giren sobre sí mismos durante unos 4 segundos. 5. Action Park The Cannonball Loop Uno de los destinos favoritos para muchos son los parques acuáticos. Ir a uno de estos parques temáticos es toda una experiencia. Sin embargo, este lugar es tan arriesgado que causaba más terror que diversión. El Action Park, un parque de diversiones ubicado en Vernon, Nueva Jersey, que funcionó entre 1978 y 1996, se hizo famoso por la inseguridad y el mal diseño de la mayoría de sus juegos. Si bien reabrió con importantes reformas en 2014, el histórico parque estadounidense es recordado por los riesgos que tomaban sus visitantes al lanzarse por empinados toboganes con giros de 360 grados y acantilados rocosos sobre piscinas o lagunas. Para algunas de las atracciones, incluso era necesario firmar un documento de consentimiento para desligar al parque de posibles peligros. Eso sí, no había ninguna atracción que pudiese superar el horror del famoso giro bomba, la atracción estrella, compuesta por un tobogán de agua con un giro vertical completo. Por suerte, solo duró un mes abierta, antes de que las autoridades la cerraran. Aún así, los visitantes volvían cada verano atraídos por la peligrosidad y esa capacidad de elegir tu propia aventura. 4. Wangsheng Ordovician. Caminos de cristal, columpios al precipicio y puentes de más de 300 metros de altura son algunas de las atracciones con las que cuenta el parque más extremo del mundo, donde el peligro y la adrenalina provocarán que lo ames o lo odies por completo. Se trata de Wangsheng Ordovician, un parque de diversiones chino que no es como cualquier otro, pues aquí las grandes montañas y los profundos abismos son su principal atracción. Se ha convertido en un paraíso para los visitantes más extremos, pero también se ha vuelto el infierno de muchos que creían ser valientes. Aunque mecerse en un columpio suena muy relajante, subirse a uno dentro de este lugar es una experiencia aterradora, ya que están suspendidos en un acantilado de más de 90 metros, y lo único que impide que caigas al vacío es un arnés. Ahora, si creías que columpiarse frente a un abismo era aterrador, imagina caminar sobre él, pues de eso se tratan otra de sus magníficas atracciones, una serie de puentes sin barandal y con peldaños de madera. El mayor reto quizás no está en avanzar, sino en evitar mirar hacia abajo. ¿Te atreverías a vivir esta escalofriante experiencia? 3. Zero Gravity Si eres un fanático de la adrenalina y de las emociones fuertes, este parque te encantará. Pero si las alturas no son lo tuyo, te aseguro que te llevarás más de un buen susto en un parque tan extremo. Zero Gravity Thrill Amusement Park Era un parque de diversiones en Dallas, Texas, con juegos temáticos sobre caída libre y vuelo simulado. Propiedad de Amusement Management International, Zero Gravity estuvo en funcionamiento desde 1992 hasta 2021. Este lugar tan extremo contaba con atracciones tan arriesgadas como Skyscraper, en el que experimentabas, a 96 kilómetros por hora, una fuerza mayor que la del despegue de un transbordador espacial. Pero sin dudas la estrella del sitio es Nothing But Net, un paseo en el que caes sin ningún arnés sobre una red. Así es, sin bungee, sin paracaídas, sin correas. Solo tú, una caída de 130 pies y la red de seguridad debajo. No apto para cobardes como yo. 2. Highland Park Fujikyu Highland. Se encuentra en los pies de la montaña más famosa de Japón y es conocido por sus vertiginosas montañas rusas, incluidas en numerosas ocasiones en los Guinness World Records. Este parque de diversiones japonés cuenta con una de las atracciones más rápidas y más altas que se han construido, ya que se caracteriza por sus 72 metros y sus recorridos son de 125 kilómetros por hora. El impresionante juego mecánico lleva por nombre E-Hanaika, y por sus características antes mencionadas, ha roto el récord Guinness por la construcción de una montaña rusa, en donde sus asientos giran 360 grados, así como por dar tres vueltas a través de sus rieles. También ha sido reconocido como uno de los parques de diversiones más extremos a nivel mundial. En E-Hanaika, las piernas se mueven con libertad y te garantiza que pasarás la mayor parte del tiempo boca abajo. Para disfrutar por completo de sus múltiples vueltas, definitivamente te recomendamos que subas con el estómago vacío. Además, este parque también cuenta con Takabisha, una de las montañas rusas más verticales del mundo, con un ángulo de caída de 121 grados. Prepárate para caer en el abismo. 1. Goliath Six Flags Magic Mountain Ahora le toca el turno a un verdadero titán, un monstruo de acero bajo la firma de la compañía Giovannola, y que forma parte de uno de los parques de atracciones más conocidos en el mundo, Six Flags. En el momento de su inauguración, este monstruo ostentó la condición de montaña rusa más rápida del mundo, con 137 kilómetros por hora, la más alta del mundo con 72 metros y la más inclinada con 61 grados. En general, los pasajeros podrán experimentar una bajada espectacular, giros inesperados, inversiones, air times, todo un show de adrenalina y emociones que incita a repetir la visita. Posee tres trenes, con cinco coches por tren. Los tripulantes se sitúan en tres filas de dos, un total de 30 pasajeros por tren. La mayoría de los que se montan en esta impresionante aventura sienten una mezcla entre pánico y emoción. Al llegar a su parte más alta, la adrenalina está a tope, y con toda razón, pues te espera una caída de 77 metros, en los que alcanzarás una velocidad altamente extrema. ¿Qué opinas? ¿Te subirías alguna de estas aterradoras atracciones? Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que nos vemos en la caja de comentarios. Espero que hayas disfrutado mucho este video. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo hay un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós.